La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Y hoy el tema que tenemos es realmente muy importante, muy interesante. Vamos a hablar de la sexualidad de nuestros hijos. Todo el mundo ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué vamos a hablar? Sí, de la sexualidad de nuestros hijos. Con la doctora María Mayereyer, ella es máster en educación sexual, terapia y género, especialista en educación sexual y sexología clínica. Y tenemos esta nota que tenemos en pantalla, por favor, señor director. Vamos a ver para adentrarnos en el tema. Aunque todos somos sexuados desde antes de nacer y hasta la muerte, no conocemos la amplitud y la riqueza de la sexualidad que implica una concepción mucho más amplia que la genitalidad. Se va construyendo por la delicada interacción de la biología de nuestros cuerpos, la afectividad, el amor, la comunicación y la cultura que nos rodea. Y todo eso hace a la sexualidad del ser humano. Y hoy vamos a hablar de esto, de la sexualidad en nuestros hijos, cómo hablar con ellos, aprender también qué es lo que está pasando en cada etapa de la vida de nuestros hijos. Porque si hay algo que cuesta todavía es hablar con los hijos de este tema y explicarles que su cuerpo es su cuerpo, que ellos pueden, qué pueden hacer, qué no deben dejar que nadie les haga. Y dependiendo de cada edad es importante. Bueno, por eso invitamos a nuestra amiga, la doctora María Mayereyer, porque ella con su capacidad de síntesis nos explica perfectamente lo que los padres necesitamos saber. Nosotros al inicio del programa agradecemos y agradecemos a las marcas y a las empresas que están apoyando nuestro programa. Muchísimas gracias. Hacemos el ejercicio de la gratitud porque nos pone en el lado bueno de la vida, en el lado positivo. Y le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, la posibilidad de aprender a través de este programa. Yo estoy agradeciendo porque vamos aprendiendo en cada programa cómo ser buenos padres. Bienvenidos todos padres al día. Hacemos un pequeño corte y enseguida estamos con nuestra invitada. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora María Mayereyer. Hola doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien, encantada de participar, siempre con esa idea de poder educar. Así mismo. Bueno, y de eso queremos hablar. Decía yo al inicio que, bueno, que muy contenta de que estés aquí. Hacemos entrevistas también en el programa de radio con la doctora María Mayereyer y hoy aquí en Padres al Día Felices de Tenerte para hablar de la sexualidad de nuestros hijos, que es algo que nos cuesta tanto entender y poder hablar, porque no es explicarle a los hijos lo que es una relación sexual, de dónde vienen los niños, sino respetarlos a ellos y entender nosotros como padres. ¿Qué implica la sexualidad de nuestros hijos? Y como padres, en realidad somos padres, pero no fuimos preparados para ser padres. Entonces tenemos una tradición de conocimientos que heredamos de nuestros ancestros, las abuelas, nuestros padres, no actualizados, frecuentemente con muchos prejuicios, y no adquirimos conocimientos que nos permitan realmente darle, hacerle crecer a nuestros hijos con raíces, con seguridad, con raíces en la familia, con raíces en la sociedad, que es, dicen, bueno, darle raíces para crecer y alas para volar. Y esas raíces van muy cercanas a una buena nutrición, porque no es solamente alimentarlos, sino proveerles de todos aquellos alimentos que los van a su cuerpo, lo preparan para la vida con buenas proteínas, todas esas comidas que las madres hacíamos y que ahora parece que hay que destapar latas, abrir paquetes, y ya dejamos de cocinar incluso para nuestros niños más pequeños que empiezan a comer a partir de los 7 meses. Entonces involucrarnos que los nutrientes que ellos necesitan para el crecimiento de su cerebro es bueno y son indispensables. Pero además necesitan el amor. Y ese amor se tiene que expresar en hacer un monitoreo de qué cosas está haciendo mi niño. No solamente cambiarle los pañales o darle de mamar y aprovechar cuando él mama y estás cansada, dormís y no tenés ninguna conexión, sino que realmente estar atento cómo va creciendo, qué cosas aparecen nuevas para yo festejarlas con él, hacer que cuando él me mira yo le sonrío porque le muestra un mundo que es agradable, que estoy feliz, que estoy contenta que él me miro, que me sonríe. Entonces es un niño que va creciendo con mucha seguridad. Y bueno, cuando llega a cierta edad, que son hitos, momentos muy importantes en la vida del niño, es, por ejemplo, cuando él va descubriendo su cuerpo. ¿A qué edad eso, doctor? El niño va construyendo lo que nosotros en sexología decimos la identidad sexual. Es cuando vos psicológicamente aceptás los genitales con los que naciste. No tenés conflicto. Es decir, la mayoría de los seres humanos nace con genitales de varón o genitales de mujer y los acepta. Se siente muy bien con esos genitales. Pero nunca tenemos que olvidar que hay un grupo muy minoritario de seres humanos que llegado a los tres años ya se dan cuenta que esos genitales con los que nacimos no los gustan, no los quieren y empiezan a ver cómo es el sexo opuesto, ¿no es cierto? Que son los transgéneros. Bueno, eso a partir de los tres años más. Entre los uno y dos años que construimos el lenguaje, vamos construyendo la identidad. Y a los tres años se afirma. Un niño de tres años sabe si es varón o si es mujer. Y si está contento ser varón o no está contento con ser varón. Claro. Bueno, y tenemos un material que habla justamente de hasta los tres años de edad. Vamos a ver ese material y la doctora nos va a decir si está correcto, si hay que agregar algo o pifiamos. Vamos a ver, por favor. Adelante. Hasta los tres años de edad, mientras se desarrolla el lenguaje, se adquiere la identidad sexual que se completa a los tres años cuando se siente varón o mujer. Esta es una etapa trascendente que puede pasar inadvertida para los adultos. En este momento el niño o la niña define si acepta psicológicamente los genitales con los que nació. Esta identidad sexual, también llamada identidad de género, expresa la forma de considerarse a sí mismo como varón o mujer. Este frágil y breve trayecto determina el sexo psicológico irrenunciable de la persona que lo acompañará toda su vida. Sí, es como las huellas digitales. Una vez que vos aceptas yo María, me siento María y soy mujer, no hay nadie que me haga convencer que soy Juan. Claro. Ya soy María. Sí. Pero hay casos en los que nací María y quiero ser Juan. Claro. Y eso se construye, fíjate vos, y pasa inadvertido y nadie se da cuenta. Pasa inadvertido. A los tres años ahí se fija. Y hay pequeños detalles. Cuando el niño, por ejemplo, vos le insistís con la pelota y él está mirando los zapatos de su mamá, cómo se pinta su mamá, porque él está queriendo ver cómo se comporta, cómo es lo que hace el otro sexo. Claro. Pero es una consulta. ¿Es muy normal ver que niñitos pequeñitos, varones, miren las cosas de la mamá o de la hermana y las nenas miren las cosas del papá y que los varones cuando son más chiquititos quieran jugar las muñecas y las nenas los autitos? Eso no, es que se está definiendo cómo es la cosa. No, es decir, en la psicología del niño se define. Claro. En la conducta y en la práctica es natural que vos veas a alguien que se subió arriba de tu zapato y sale, está colando. Para que no quedemos ahora que cualquier gesto de un niño se pueda malinterpretar. Claro. Solo que psicológicamente, y vos no sabés cómo es adentro de su cabecita, él puede estar definiéndose. Pero también te tengo que consultar, doctora. Hay gente que dice, no, 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 que no juega la muñeca, después le va a gustar eso ya cuando sea grande. Absolutamente. El que es varón, es varón, pero puede ser un varón que sea mucho más tierno, más maternal y no quiera andar chutando pelotas por ahí. Sí. Entonces, pero eso no quiere decir que tenga una identidad de mujer, es un varón y se siente varón. Pero es que nosotros, ahí viene la clave de lo que va a pasar después entre los cuatro y seis años, que es cuando se fija lo que es el género. Soy varón masculino o soy mujer femenina. Lo masculino y lo femenino lo marca la sociedad. Mientras que varón y mujer lo marcan tus genitales, es la biología. Pero el género lo marca la sociedad, que es ser masculino y que es ser femenino. Y eso vos desde que naciste ya se dieron cuenta. Te prepararon ropa rosa, te armaron la habitación como una nena. Todos los rasgos del género, de ser femenina o masculina. Entonces, acá se llama, aquí se acepta el rol de género que la sociedad te impone. Y que los adultos, los padres, tratan de educar a su hijo en ese rol de género que la sociedad espera. El nene no es llorón, el nene tiene que jugar con otros varones, el nene si grita y es violento está muy bien. La nena tiene que ir siendo sumisa, tiene que ser obediente, preparándola para los roles que va a desempeñar en la sociedad y que tanto daño nos hicieron, porque nos separaron. Es decir, como que ser varón es una cosa y ser mujer es otra cosa. Todos somos humanos y tenemos que vivir en armonía. No son roles opuestos. Uno puede cocinar y otro puede ir a cortar el pasto. Claro, no importa que sea varón o mujer. Y esos roles se marcan en la educación que empezamos en la familia y se acentúan más en la educación formal, por más que se cambiaron los libros. ¿Te acordás de lo que era para nosotros la mujer, la mamá en la casa, el varón en la calle trabajando afuera? Eso se fue eliminando de los textos, pero en las conductas, ¿no es cierto? Cuando los patios separan a las nenas de los varones, que es lo que están haciendo en el colegio, ¿entendés? De hecho, que cambiaron los libros, pero no las prácticas. Claro, y qué increíble, digo yo, darnos cuenta, qué bueno es darnos cuenta, cuando tenemos hijos chicos, de cómo, o sea, obviamente la mamá, el papá, la familia influye de una manera, pero trascendente, ¿verdad? Extraordinaria. Pero qué fantástico poder escucharte y tener hijos pequeños y entonces decir, bueno, voy a tratar de no marcar esos roles de esa manera, de que las nenas tienen que cocinar, lavar, pranchar, quedarse en la casa y tienen que ser más modositas y los varones tienen que estar, o sea, tratar de no marcar de esa manera, porque ya la vida va a hacer que nos encontremos en diferentes situaciones. Pero mirá, si vos sos un adulto, un varón, que tiene una familia que vos mantenés y de pronto te quedás sin trabajo, ¿quién es la que va a asumir el rol de proveer? Es la mujer, porque ella consigue hasta de limpiadora, mientras que él lo pierde y de qué va a trabajar. Entonces él se queda en la casa y tiene que cocinar, hacer todo lo que hacía su mujer. ¿Te imaginas cómo se siente? Si no, lo hemos educado para que eso pueda pasar. Yo tengo unos amigos que viven en Alemania y ellos hacen un año trabaja la mujer y el varón se queda en la casa. Y al siguiente año trabaja el varón y la mujer se queda en la casa para ocuparse de sus hijos y de la casa y de todo eso. Pero bueno, eso pueden ellos por el tipo de trabajo que tienen y por la sociedad en donde están también. Claro, ahora se estila mucho, por ejemplo, trabajar los padres desde la casa y tienen incluso desde la informática, computadora, trabajan en el exterior, pero eso no quiere decir que estén con los hijos, porque estar con los hijos es estar en comunicación con los hijos y en contacto visual y táctil. Sí, porque muchas veces, y conocemos muchos casos, a lo mejor también es nuestro caso, no sabemos, ¿verdad? O sea, que la mujer queda en la casa, pero no le da bolilla a los hijos, ¿verdad? O sea, sí, atiende que la niñera le cuide o que estén ahí o le pone la tele, que se queda a ver. Claro, las comidas ahora, claro, pero ella está desconectada porque ahora con el celular y las redes sociales, buena parte del tiempo libre que tienen los jóvenes y los adultos está usado en estas redes o en estas comunicaciones. Y si vos entras a trabajar en un lugar, miras que media hora por lo menos están dedicados al celular antes de empezar a hacer nada. Tal cual, tal cual. Entonces, en la casa eso se lleva. Entonces, como adultos tenemos que reflexionar que tampoco entregarle las pantallas a nuestros hijos, porque la pantalla no construye comunicación con nadie, es una imagen luminosa, es una imagen de colores y móvil. Te atrapa, te hipnotiza. Cuando vos estás hipnotizado con la imagen, no sabes lo que pasa alrededor. Por ejemplo, para que no hinche un niño, le entregan la tablet en un viaje. El niño va atrás hasta que sacaba la pila, qué sé yo, jugando, no miró por la ventanilla, no supo si vio un pájaro, no habló una palabra. Ahora, escúchame, es decir, ¿cómo vamos a privarle al niño de ese nutriente que es el contacto con la realidad? Lo abstraemos. Y eso también tenemos que aprender los adultos, ¿no es cierto? Que la tecnología mal utilizada puede ser peor que lo que nuestros abuelos nos decían, ya que cuidado ni te mires ni te toques, porque por lo menos te lo decían, ahora te ponen un instrumento para que vos te desconectes de ellos, de los padres, y estés en contacto con la pantalla. Qué importante todo lo que estamos aprendiendo. Y te cuento, doctora, vamos a hacer un corte ahora, pero nuestra audiencia en este programa son personas jóvenes que están criando a sus hijos, entonces me parece súper adecuado. Y también abuelas y abuelos que ya criaron a sus hijos y que están viendo, ¿verdad? Que siguen criando nietos. Y que siguen criando nietos también, así mismo. Bueno, entonces, interesante la audiencia que tenemos y el tema que estamos tratando. Fantástico. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Continuamos hablando con nuestra entrevistada, la doctora María Mayereyer. Ella es máster en educación sexual, terapia y género, especialista en educación sexual y sexología clínica. Ella es médica, es doctora y máster en todo esto que te estuve explicando. Además, tiene una didáctica muy importante, un poder de síntesis y da gusto hablar con ella porque entendemos todo esto. Y que le decía yo en el corte que es un tema difícil de abordar con esa naturalidad que debería ser siempre, ver al tema. Sin embargo, la doctora lo hace súper bien y nosotros aprendiendo. Estamos hablando de la sexualidad en nuestros hijos. Y tenemos un material, doctora, que queremos mostrar que habla de entre los 4 y 6 años de edad, porque son varias las etapas. Ya vimos en el bloque anterior hasta los 3 años de edad. Y ahora, entre los 4 y 6 años de edad, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, por favor. Entre los 4 a 6 años de edad, se adquiere la constancia del rol de género, es decir, la forma de mostrarse como varón o mujer. Es la expresión pública de la identidad sexual, de género, asumida en su medio cultural. Estos roles de género se van formando desde el nacimiento bajo la responsabilidad primero de la familia, la ropa, los juguetes, los dibujos animados. El niño se espera que sea fuerte, competitivo, superpoderoso. Y la niña que sea señorita sensible, sumisa, más dulce y suave. Es importante aceptar que las diferencias biológicas y de conductas entre el varón y la mujer no deben predisponerlos a actuar como opuestos. Y bueno, esta es una etapa en que si tenemos, por ejemplo, el caso de un niño que a los 3 años no estaba de acuerdo con su cuerpo, pongamos un niño que va a ser transgénero, los trans son aquel grupo de personas que no están psicológicamente aceptando sus propios genitales. Y cuando llegan a los 4, a 6 años, ellos no aceptan el rol que le impone la sociedad en función de los genitales que tiene. Eso que tenía que ser rudo, superpoderoso, juegos violentos, jugar fútbol que le apasione la pelota, ellos no quieren. Y se expresa ese rol de género que ellos no quieren. Por eso es que nosotros le decimos trans, porque sobrepasan lo que los genitales, pasan por fuera de los genitales que tienen, y género porque no aceptan el rol que la sociedad le impone por esos genitales que tienen. Y cuando la familia se da cuenta que ellos son diferentes, empiezan los castigos. Son los niños entre los 6 y 8 años más castigados del planeta. ¿Por qué? Porque piensan que a golpes y con castigos, y llevándolo para acá, y llevándolo al remedio yuyo, y trayéndolo a la iglesia, que para aquí y para allá, van a cambiar y van a dejar de mostrar lo que ellos sienten que son. Por eso, en cuanto a estos niños avanzan en edad, lo único que quieren es salir de la familia. Entonces, ¿cómo como padres podemos contenerlos? ¿Qué es lo que pasó con Angelina Jolie, que es su hijo, no es cierto? No sé, parece que el padre le sirvió un desayuno y le dijo, John, ella es una mujer, suponete, Juana, toma tu desayuno. Y él le dijo, yo no soy Juana, yo soy Juan, tú. Y ahí, ¿entendés? Es decir, cómo en un momento así, te larga, que ella, ¿qué se siente? ¿Le vas a pegar? ¿Qué vas a hacer? Si te está explicando y diciendo qué siente, cómo se siente. ¿Cuándo vamos los adultos a escuchar a un niño y decirle, ¿qué hiciste? No, ¿qué sentís, querido? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿No es cierto? Porque el sentir, fíjate, tan importante es la palabra sentir, que la asumimos como tacto, sentir el tacto y sentir el sentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Tocarlos, que sienta el tacto, pero que sienta que puede expresar los sentimientos y no venir ahora como la guadaña, cállate, un varón no llora, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Quién es el que te dijo esas cosas? ¿No es cierto? Y estamos hablando de niños, de 4 a 6 años. Sí, que los estamos descalificando porque ellos están sintiendo que no quieren asumir lo que la sociedad le impone. Y nosotros, en vez de contenerlos, comprenderlos, buscar ayuda, nosotros como padres, para ver cómo manejamos esta situación, solamente aparece el castigo. ¿Qué tienen que hacer los padres en este caso, por ejemplo? En el caso de que el niño de 4 a 6 años, niño o niña, diga, no, yo no soy nena, no soy Juana, soy Juan, o al revés, no soy Juan, soy Juana. Entonces, buscar ayudas. Hoy en día, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay colectivos de grupos, de personas que están en esta problemática y te voy a mostrar un libro para que veas cómo en Paraguay se pudo investigar por primera vez. Este es un libro que lo ha publicado Luna Nueva, que ha investigado Luna Nueva, que es una ONG española que está en Paraguay hace muchísimos años, y con el auspicio de la UNICEF y de la Unión Europea. Ahí vamos a mostrar esa cámara. Y el nombre del libro es Asumir Ser Trans en Paraguay, ¿no es cierto? Estábamos hablando de ese niño diferente. Una aproximación a las vivencias problemáticas de las personas, travestis, transgéneros y transexuales. El travesti es la que, siendo varón, se viste como mujer. No hizo ningún cambio hormonal, ni cirugía, nada. Solo que él se siente que se quiere vestir como mujer. Ese es el travesti. El transgénero es el que no quiere comportarse como varón. Lo que la sociedad le dice que tiene que hacer, no quiere. Y, por supuesto, se siente como mujer. O viceversa, una mujer que se siente como varón. Y el transexual es que ya hizo cambios en su cuerpo. Utilizan hormonas y lo que van a cambiar al final son los genitales. Eso es una ínfima minoría. La mayoría de todos los transgéneros nunca se transforman en transexuales. Nunca se operan los genitales. Muy pocos son aquellos que le tienen fobia, que no pueden mirarse a sí mismos. Entonces, al final, después, en el hospital Durán, que se hacen estas intervenciones gratuitamente, y después de mucho tiempo de terapia con gente experta, entonces lo operan. Pero la mayoría, vos la ves a Florencia de la V, ella ni cirugía ni no cirugía. O sea, nada que ver. Ella es una transgénero. Asumió como hombre y es una mujer. Es una mujer, pero tiene genitales de varón. Y se comporta como mujer y tiene genitales de varón. Pero no fue conflictivo para ella tener genitales de varón, entonces lo dejó. Entonces, ¿cómo nosotros, hasta cuando son adultos y los vemos, nos ocasionan rechazo? ¿Qué será cuando lo vemos en un niño que, claro, que no quiere comportarse como tiene que comportarse? Ahora, la pregunta que seguramente mucha gente está haciéndose. ¿Qué puedo hacer yo como padre o como madre si mi hijo me dice no soy Juana, soy Juan o no soy Juan, soy Juan? Tenemos que buscar el apoyo psicológico. Pero eso es para los padres. No, no, y después van a entrar en terapia como familia, ¿no es cierto? Porque esto implica a toda la familia. Pero esto no hay un vuelta atrás, no se puede hacer tal cosa. O sea, ya está definido. Ya está definido, no hay forma de ninguna forma, ¿no es cierto? Es como tu huella dactilar, no la cambias nunca. Entonces, va a haber una terapia de familia. Que esa terapia tiene que ampliarse a los abuelos, porque están viendo, porque todos y todas. Pero tiene que ser con terapeutas de mirada amplia. Si vos caes en un terapeuta de los grupos de la fe, ¿a dónde te va a llevar? Al grupo de oración y a arrojar las 24 horas del día el niño, más toda la familia, para que Dios lo cambie. Entonces, en vez de la conducta que elegimos, beneficiarnos todos, estamos atrás de una quimera que no va a cambiar. Un niño puede no mostrarse. Sí, puede disimular. Puede disimular, pero lo que siente es lo que siente. Y cansado, bueno, muchos disimulan para que no los muelan a palos. Claro, sí. Porque te quieren corregir. Y para que no les molesten y para que no entren, no se metan en su vida. Y cómo van a contagiar a sus hermanos. Mira cómo sos vos que le podés contagiar a tu hermano. Y muchas veces dices, ay, salió así porque todo el día estaba con su mamá y la mamá le llevaba y no se fue con el papá, qué sé yo. Nada que ver. Vos podés vivir toda la vida al lado de un trans y vas a seguir siendo lo que sos. Al contrario, ¿no es cierto? Como son tan ricos y en experiencia de tanta sensibilidad te van a enriquecer. Claro. Entonces, lo primero que hagamos los adultos va a determinar que ese niño que se siente diferente pueda seguir a la casa o se vaya a escapar. ¿Y qué pasa en los ambientes de dinero? Bueno, se fue al exterior. Sí. Viajó al exterior. ¿Y dónde? ¿Qué pasa con un niño de clase baja que no tiene recursos? Incluso sale del campo donde posiblemente vivía o en un barrio y se larga a la calle a trabajar en la calle. Claro. Con todos los riesgos de la calle. ¿No es cierto? Cuando sos niño, buscando monedas, siendo abusado, siendo manoseado. Y cuando ya sos mayor, el trabajo sexual. Claro, que deriva en eso porque no tuvo la contención, no vivió con su familia. Es que se escapan porque son tanto los maltratos. Mira, hay un relato en este libro que su padre, que era un hombre cariñoso, un buen padre, excelente padre para él y sus otros hermanos. Cuando él confiesa lo que es, el padre nunca más le habló. No le pegó, pero nunca más le habló a él. Lo ignoró totalmente. Lo ignoró totalmente como no se iba a existir. Y otra vez es la madre, porque la madre siente un enorme sentimiento de culpa. ¿Qué habré hecho yo para que Dios me castigue? ¿Qué hice yo? A lo mejor en mi embarazo algo que yo consumí. Mira, nada que ver. Nada que ver. Y hasta ahora todo el mundo está investigando y viendo por qué existe la diferencia. En todas las cosas de la vida existen las diferencias, solo que no podemos soportar las diferencias en el territorio de la sexualidad. Que vos sos alto, sí sos alto. ¿Y cuál es el problema? Sos alto. Pero que seas diferente sexualmente, ese es el drama familiar. Es un súper tabú. Claro. Y es, yo siempre cuando hablamos de este tema con la doctora y con otras personas también digo, uno debería ser, se dice siempre que hay que ponerse en el lugar del otro para poder entenderlo. Entonces pensar, ¿cómo me hubiera sentido yo en este cuerpo de mujer sintiéndome varón o al revés? Claro. ¿Verdad? Entonces es un conflicto y se necesita obviamente el apoyo de la familia, pero de una manera impresionante. Primero tenemos que aceptar que esto puede suceder, ¿no es cierto? No, que es un castigo divino y que bueno, eso puede cambiar. No, puede suceder. Y cómo voy a actuar con ese que es diferente y apoyarlo en todo lo que pueda. Así mismo. Bueno, vamos a hacer un corte. A la vuelta continuamos. Está súper interesante nuestro tema. Volvemos ya. Muy bien, continuamos charlando con la doctora María Mayereyer, la sexualidad de nuestros hijos. Y ahora vamos con este material que habla, ¿qué pasa entre los 8 a 12 años en los niños? A ver. Entre los 8 a 12 años, durante la pubertad se construye la orientación sexual erótica y efectiva hacia el sexo opuesto, heterosexual, el mismo sexo homosexual o ambos bisexual. Muchos adultos piensan que no se debe perturbar la inocencia de la infancia y la niñez, por lo que privan a los niños y adolescentes de los conocimientos que ofrece la educación en sexualidad para acompañarlos en este proceso. La identidad sexual o de género, acepto psicológicamente los genitales con los que nací. El rol de género, expreso que soy masculino o femenino, de acuerdo con lo que la sociedad espera de mí. Y la orientación sexual afectiva, soy heterosexual, homosexual. Se construyen en los primeros 12 años de la vida de nuestros hijos. Todo lo que pasó y no lo sabíamos. Sí. Y acá la orientación, cuando referimos a la orientación y la heterosexualidad o la homosexualidad, no hay ningún conflicto con el cuerpo. ¿No es cierto? Donde era conflicto con el cuerpo es en las personas transexuales que no lo aceptan. Acá no. Vos vas a ver varones homosexuales que cultivan la musculatura, se van al gimnasio. Espléndidos varones. No tienen conflicto con el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo diferente? Que cuando ellos se excitan o a alguien le gusta, en vez de ser excitados o que te guste alguien... Atraídos. Atraídos por alguien del otro sexo, te atrae a alguien del mismo sexo. En ese caso, para la homosexualidad. ¿No es cierto? Aquí es donde la cultura también más impacta. ¿Por qué? Porque pasa muchísimo tiempo hasta que alguien primero lo acepta. Él lo acepta. ¿No es cierto? Cuando vos empezás en la pubertad con toda esa eclosión hormonal, aparecen fantasías. Vos te imaginás haciendo esto, a tus padres que hacen aquello. Y más ahora que nunca que tenés a disposición imágenes eróticas, sexuales de todo tipo y a toda hora. Entonces, cuando te vienen esas fantasías, incluso que empezás a masturbarte, cuando te viene algo, te viene algo vos y alguien del mismo sexo. Te imaginas cómo te debes de sentir. Quieres barrer eso constantemente, constantemente. Empezás a no comunicarte, te volvés introspectivo, porque estás luchando constantemente por sacar de tu cabeza esto que te hace diferente y que te marca la vida para siempre. Porque vos, a los 13, 14 años, sabes muy bien cómo se le trata a un homosexual. ¿No es cierto? ¿Qué camino, qué destino te espera? Entonces, vos te imaginás todo lo que está sufriendo este chico o esta chica porque se da cuenta qué es lo que le pasa. Y bueno, puede volcarse así a la fe, ¿no es cierto? Y estar todos los días en el grupo de oración, tratar a la ciencia, muchas cosas se han hecho, al arte, ¿no es cierto? Para no dejarte atrapar por esto que vos sentís que sos, para no mostrarlo. Pero llega una etapa de la vida en que vos decís, bueno, mira, era grande, hasta tuvo hijo y todo, ¿no es cierto? Sí, y después salió del clóset. Salió del clóset. Hoy en día tratamos de que la sociedad comprenda que hay una diversidad de conductas, de prácticas en los seres humanos y de sentimientos y facilitarles con apoyo y con terapia que esa salida del clóset no sea para lastimarse, ¿no es cierto? Hoy tenemos psicólogos que son homosexuales que pueden acompañar todo este trance y a veces, por ejemplo, los padres para alejarte de la familia te mandan a estudiar al extranjero. ¿Te imaginas? Bueno, si te mandan a España y caes en Barcelona, caíste en la salsa porque es un ambiente muy libre, todo. Pero si te mandan a un lugar, ¿no es cierto?, mucho más restrictivo y vos no estás con tu gente, estás en un mundo hostil y encima te sentís diferente. ¿Sabes qué? Tanta cantidad de sufrimiento. ¿Vos sabés qué? Los transexuales, que es lo que no estaban de acuerdo con sus genitales, la esperanza de vida, ellos 45 años nomás. ¿En serio? Cuando alguien pasa los 50, 55, ya creen que son recontra viejos, porque ellos van muriendo en el camino por el maltrato, la vida de pésima alimentación, los riesgos de la calle, no tienen trabajo seguro, no tienen documentos, si no tienes documentos, acá en Paraguay, un transexual, llega Juana perfecta y te muestra la cédula y dice Juan Pérez. Entonces, ¿cómo vas a conseguir un trabajo, no es cierto? Bueno, tenemos otro material que queremos pasar, vamos a ver las creencias que generan los mitos sociales sobre la sexualidad e infancia. A ver. Las niñas y niños no practican juegos sexuales, no hablan de sexo, no tienen comportamientos sexuales ni intereses sexuales. En consecuencia, la educación en sexualidad incita a niños y niñas a tener comportamientos sexuales no deseados. La sexualidad se manifiesta a partir de la adolescencia y es en ese momento cuando se podría autorizar la educación en sexualidad, siempre que hable de abstinencia y de los riesgos que respondan a los valores de la sociedad. Estos pensamientos y prácticas no permiten que las personas lleguen a conocer lo que abarca la sexualidad en general y las suyas propias en ocasiones por el resto de sus vidas. Yo tengo ahora en terapia varias parejas que decís, bueno, de novio él se acercaba, pero ella con su mística religiosa dijo, vamos a esperar, esperar. Bueno, se casaron hace un mes, un año y medio. Él nunca más se movió para hacer nada con ella, es decir, fue perdiendo el interés erótico, sexual. Y siempre buscando excusas, se acercó a sus genitales, pero le dijo, me da la impresión que te va a doler. Él mismo dice que le va a doler, ella no dijo que le dolía. Y vamos en esa construcción, primero que él quería y ella no quería, ahora ella quiere, él no quiere. Y ahora ya están casados y todo está legal, está abierto, pueden hacer todo y no hacen nada. No te imaginas cómo nos marca cómo fuimos educados, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos que abrir las posibilidades para que nuestros chicos tengan conocimientos. Valorizar mucho la comunicación, el sentimiento y la emoción. Porque cuando nosotros hablamos de sexualidad, chaque, cuidado, sida. Eso no es hablar de sexualidad, eso es hablar de salud pública en todo caso, ¿no es cierto? O bien, mírate bien que no te vaya a embarazar porque mira que te va, ahora te usa y te deja. Es decir, ¿con qué estado de ánimo? Claro, ¿dónde está el sentimiento? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el cuidado? Eso tiene que ver con la sexualidad. ¿Y cuánto vos te conoces a vos misma para podérselo comunicar a él? Vos sabés que el varón tiene una gran limitación en hablar, en decir lo que siente. Y si vos sos emotiva, si vos le estás diciendo cosas, mira, yo realmente no quiero que me hables así porque siento que me lastima el alma, tipo telenovela. Él te mira y dice, pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Porque no soporta esa expresión que tenemos las mujeres de comunicar, de expresar sentimientos. Entonces te corta en el aire, ahí mismo te corta. Entonces cuando vos te sentís que cada vez que le vas a decir algo, te corta, llega un tiempo que no decís más nada. ¿Y cómo educamos a nuestros hijos para que eso no suceda? Primero para que vean en la casa que en la casa vive un varón y una mujer, no dos vecinos bajo el mismo techo. Y que se expresan eróticamente, sexualmente, se abrazan, se besan. Mamá y papá se besan delante de los chicos, claro. Porque toda la vida nuestra hemos visto nuestros padres muy respetuosos, sentados en la mesa y nunca lo hemos visto que abracen o que se digan chistes, que no los vimos nunca como pareja. Entonces, ¿cuál es el modelo que hemos visto? Y las únicas parejas que hemos visto son las de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Que a veces están a los golpes y otras veces en escenas eróticas, que nada corresponde en el ambiente que fuimos criados. Entonces, los padres tenemos que mostrarle a nuestros hijos que somos parejas, que somos seres sexuados, no dos entes que aportan para la crianza de los hijos. Siempre mostrarle que somos seres sexuados. Entonces, el varón, la madre y el padre, hablar con el varón sobre todo. Hablan de fútbol, de muchos temas y temas de sexualidad no los mencionamos. Tenemos que hacer el corte. A la vuelta estamos en la parte final. Hay una pregunta de la gente que acá está llegando en redes sociales que la doctora va a responder y tiene que ver con pornografía. Volvemos ya. Tenemos tres minutitos nada más de programa y tenemos consultas de la gente. Vamos a ver esa primera consulta, señor director, por favor. Sofía, Pedro Juan Caballero, ¿dice es correcto usar apodos para designar a genitales al hablar con los niños? Bueno, cuando el niño es bebé, todo es apodo. Porque chiquitito, pirulito, voy pilincito, chuchu, chuchu, chuchu. Pero cuando el niño ya controla su jefínter, va al baño, entonces ya podemos usar las palabras adecuadas, que es un pene y que es una vulva. El pene puede ser que lo implementemos y que hablemos de pene, pero cuando se trata de vulva decimos vagina. Un momento, la vagina es una cosa y la vulva es otra. Entonces, la vagina. Y no, no, la vulva es la vulva. Y acordate que, por ejemplo, siempre estamos usando pseudónimos, ¿no es cierto? O palabras que no corresponden, no, es vulva. Y ese es el nombre que tienen nuestros genitales. Entonces, desde el momento que ellos controlan sus jefínteres, que van al baño, que conocen su cuerpo bien, ya podemos usar las palabras adecuadas, los nombres. Perfecto. Otra consulta, vamos a ver, por favor. Mónica de Ciudad del Este dice, ¿qué deben hacer los padres si encuentran que su hijo adolescente acceda a pornografía a través de sus amigos? Bueno, no solamente los hijos adolescentes, sino que niños de 5, 7, 8 años están accediendo porque los compañeritos tienen hermanos mayores que le muestran a ellos la pornografía. Por eso es que los padres tienen que mostrarse como pareja. ¿Por qué? Porque la imagen que le va a quedar grabada a ellos eran gente que estaban actuando sexualmente, ¿no es cierto? En una película y lo que ven ellos en la casa es lo opuesto, nadie, un gesto. No te digo que tengan relaciones sexuales, solo que abrazos, besos, caricias que le muestren a ellos y que los padres hablen de la posibilidad que por un celular le muestren imágenes de personas que están haciendo prácticas que no son las que realizan los seres humanos que se quieren, que son actores de cine y que están en una película, porque la porno es una industria, la porno es una película concebida para excitar a los seres humanos y como la excitación vende, cualquier cosa que te excite sexualmente vende, entonces grandes negocios a costa de mostrar imágenes o prácticas o conductas que al final cuando vos la querés llevar a la práctica no son. ¿Por qué? Porque vos podés querer hacer algo pero tu pareja no está en la onda y cómo le vas a imponer a tu pareja algo que ni por casualidad lo pensó, ¿entendés? Y con los niños es lo mismo, es decir, la porno es un negocio, es un negocio así como fumar, se fabrican cigarrillos para alterar nuestra vida, para enfermarnos, se fabrican películas porno para enfermar nuestra sexualidad. Así es, bueno, más claro imposible. Terminamos el programa, doctora, de verdad muchísimas gracias, un placer que estés aquí con nosotros y aprendemos mucho. Y nos vemos otro día. Por supuesto, te esperamos en otro programa. Nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias por habernos acompañado. Y lo que digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una revisación de Alicante. El Doctor en Casa.